Hola amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers. Hoy os traemos la última presentación de Tesla, el Model Y. La compañía americana acaba de presentar el que debe ser su modelo de mayor volumen de ventas junto al Model 3, con el cual comparte el 75% de sus componentes. Según dijo el CEO de la marca, Elon Musk, durante su presentación. Y es que este Model Y no es más que un subderivado del Model 3, con el atractivo de un mayor maletero y de contar con 7 plazas, al igual que su hermano mayor, el Model X. Si bien las dos plazas extra no vienen de serie, por lo que tendremos que sumar otros 3.000 dólares al precio del coche. Vamos a repasar en este vídeo las características que ya conocemos de este modelo y sus posibles motorizaciones. ¡No os lo perdáis! Si echamos un vistazo a los posibles propulsores, aunque Tesla todavía no ha desvelado los que utilizarán el modelo, todo hace pensar que serán los mismos que ya están disponibles en el Model 3. La opción de acceso corresponde a la versión P50 Standard, que entrega una potencia de 262 caballos. La batería asociada a esta versión es la de 50 kWh de capacidad, que le permite recorrer 354 kilómetros según el sistema de homologación EPA para Estados Unidos. La segunda opción corresponde a la versión P75 Long Range, que entrega el mismo nivel de potencia a 262 caballos. En este caso, la batería asociada cuenta con una capacidad energética de 75 kWh. Gracias a ella puede recorrer, según ciclo de homologación EPA, 499 kilómetros. Esto es en cuanto a las versiones de tracción trasera. En cuanto a las versiones de tracción total, previsiblemente dispondremos de dos versiones también. La primera es la denominada Long Range Battery, con tracción total a través de dos motores, uno en cada eje, que da una potencia conjunta de 351 caballos y la misma batería de 75 kWh. La segunda versión, denominada Performance, la de mayores prestaciones, también con tracción total, la misma batería de 75 kWh y dos motores que entregan una potencia conjunta de 462 caballos. Bueno, os quiero hacer en este aspecto una puntualización con respecto a la autonomía, y es que aunque, como ya hemos dicho, el Tesla Model Y es un subderivado del Model 3 y contará con sus mismos motores, la autonomía variará debido a que es un 10% más grande y pesado que el Model 3. Por lo tanto, a igualdad de motor y batería con el Model 3, el Model Y podrá recorrer menos kilómetros, como os estamos mostrando en esta tabla. Vamos a fijarnos en el diseño del Model Y. Este Y toma a las líneas maestras del Model X y las lucifica con los rasgos exteriores del Model 3. Eso sí, pierde las puertas traseras estilo alas de gaviota que caracterizan al Model X y que tan cómodo lo hacen para acceder a la tercera fila de asientos. Por lo demás, un frontal muy parecido al del Model 3, pero con el característico para visas panorámico del Model X que mejora de manera evidente la visibilidad y luminosidad del habitáculo. Sin medidas a la vista, porque Tesla no las ha comunicado aún, sí sabemos ya que el Tesla Model Y cuenta con un espacio de carga de 1.868 litros con los asientos abatidos. En cuanto al interior, tanto el Model 3 como el Model Y cuentan con la famosa pantalla central de 15 pulgadas sin botones físicos. Por lo tanto, una vez más, para ahorrar costes, el interior es calcado al del Model 3, lo cual me hace tener reticencias en cuanto a la calidad de materiales ya que los Model 3 dejan un poco que desear, sobre todo cuando estamos hablando de unos precios tan elevados. Os quiero mencionar también el tema del Autopilot. La otra gran bandera de la marca americana, aparte de la electrificación de todos sus modelos, es el Autopilot, que en el caso del Model Y no vendrá de serie como tampoco lo hace en el Model 3. Si la incluimos en el momento de hacer el pedido del coche, habrá que sumar 3.000 dólares al precio. Mientras que si la montamos con posterioridad, el precio aumenta hasta los 4.000 dólares. Bien, pues vamos a fijarnos brevemente en los posibles rivales de este Model Y y que bajo mi punto de vista serán un quebradero de cabeza para la marca americana, ya que los modelos europeos vienen con un nivel de acabados muy superior, una autonomía parecida y unos motores que nada tienen que envidiar a los de la compañía americana. Y comenzamos por el recientemente presentado en el salón de Ginebra Audi Q4 e-tron. Este es el segundo SUV eléctrico que presenta la marca de los cuatro aros. Equipa una batería de 82 kWh, lo que se traduce en una autonomía de 450 kilómetros. Su comercialización está prevista para 2020, por lo que llegará al mercado español incluso antes que el Model Y. Su precio no ha sido anunciado, pero supondremos que será bastante menor de los 80.000 euros de su hermano mayor, el Audi e-tron. Otro de los rivales de este Tesla será el BMW iX3. Se trata de la versión puramente eléctrica del X3. Cuenta con una batería de 70 kWh, que podría ser equiparable a la de 75 kWh del Model Y, lo que se traduce en una autonomía de unos 400 kilómetros. Todavía no existen datos de precios y posible fecha de comercialización. El Jaguar E-Pace es la apuesta de Jaguar dentro de los modelos eléctricos. Este modelo es un adelantado a sus rivales ya que se encuentra a la venta desde el año pasado en Europa. Cuenta con una batería de 90 kWh, lo que le confiere una autonomía de 480 kilómetros. Este Jaguar es una realidad, por lo que ya podemos decir que es un duro rival para el Model X, ya que sus acabados interiores están muy por encima del modelo americano y su diseño y deportividad están plenamente contrastados ya dentro de nuestro mercado. El último rival que queremos analizar brevemente del Model Y es el Mercedes EQC. Se trata de la versión eléctrica del Mercedes GLC. Cuenta con una batería de 80 kWh que le permite recorrer 450 kilómetros. Estará disponible a finales de este año o a principios de 2020, ya que la producción está por el momento agotada como ya ha anunciado la propia marca. A su favor cuenta con el prestigio de la marca alemana, su experiencia en Fórmula 1 donde llevan arrasando desde la era híbrida y un precio que no será más elevado que el del Model Y. Un duro rival sin duda. Los precios del Tesla Model Y ya han sido anunciados para España y como podéis ver van desde los 56.980 euros del Tesla Model Y Long Range que estará disponible en 2022. Los 61.980 euros para la versión con doble motor y tracción a las cuatro ruedas que estará disponible un pelín antes en 2021 y los 69.980 euros de la versión Performance que estará disponible en 2021. Ya es posible reservar un Tesla Model Y en España. En esta ocasión, la firma capitaneada por Elon Musk pide 2.000 euros de adelanto, reembolsables si se cancela el pedido. En Estados Unidos, la cantidad para la reserva del Model Y es de 2.500 dólares. Bien, pues vamos con las conclusiones que hemos podido sacar de este Model Y con la información de que disponemos. En el segmento de moda del mercado, el de los SUV, era más que previsible que Tesla pusiera a la venta a un hermano pequeño del Model X que se situara en un rango de precios más asequible. El gran problema de la marca de Elon Musk es, por un lado, su producción muy lenta y limitada, ya que las reservas de sus coches tardan unos dos años en hacerse efectivas, con lo que eso supone para el posible comprador de uno de sus vehículos. El otro gran problema es que las marcas europeas, con muchos más años de experiencia en el sector y prestigio, ya se están poniendo las pilas en cuanto al sector eléctrico se refiere, por lo que los sus productos superan a los americanos en tecnología, acabados y precio. Algo difícil de resolver para Tesla a medio plazo. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo, le deis al like, a seguir el canal y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar cualquier coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.